Hola pepotes, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Heroes. Vamos a darle a comenzar. Y madre mía, madre mía, la que se me lió ayer con el vídeo. Por favor, miles de personas escribiéndome mensajes en Twitter diciéndome que porque no había ido al evento del torneo de votos. Sí, no, me lo estoy inventando. Simplemente me acuerdo ahora que ayer no hice peleas y hoy tampoco. Y claro, no estoy apoyando a mi equipo y eso no es bueno, así que... Debo hacerlo ahora. Bueno, antes de empezar me van a dar mis estandartitos, mis botellicas... 10 orbes de regalo. Son menos para... 5000 plumas, 10.000 cristales de estos... ¡Pero Dios, cuántas cosas, ¿no? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué me dan tanto? Bueno, pues no lo sé. En algún momento del vídeo descubriré por qué me han dado todo eso. Vale, recibimos todos los objetos y todas las cosas. ¿Habrá sido por superar la primera ronda del torneo de votos? Mira, aquí viene una camilla súper feliz. Tiene una estrecha amistad a Machuca. Me voy a poner celosa. No, tú no te puedes dar celosa, mujer. Aquí hay amistad para todo el mundo. Vale, vamos a ver a Mar también para que me dé mis objetos, aunque todos dan plumas, al fin y al cabo. Vamos a activar aquí... Bueno, activar. Ver que hay misiones de coliseo y de torneo de votos. Que no estoy haciendo ninguna. Porque una de dos. O me centro en Yu-Gi-Oh! o me centro en Fire Emblem. Pero no puedo estar a medias. Porque ya me exigen un tiempo de juego que no me da para grabar y jugar a los dos. Y hacer una evolución constante con los dos. Vamos a ver quién me ha pedido solicitud de amistad. Y ahora os explico un poquito sobre qué va a ir el vídeo de hoy. Aparte de ver si hay algo nuevo para luchar. Venga, este también lo acepto. Un cron conejo. ¡Qué cabrón! ¡Míralo! Tiene un cron conejo. Quien sea, pero tiene un cron conejo. Y yo no. Bueno, la verdad es que no tengo muchos personajes conejos. No puedo mentir. A ver, ¿hay algo nuevo en Encuentros? Está naval. Me queda un día. Aún podemos intentarlo. Y por intentarlo tiene que ver con lo del vídeo de hoy. ¿Hay algo más en Desvíos? No. No hay nada. Eh, perdón. Perdón. ¿Cómo que no hay algo nuevo? Sí, no hay nada nuevo. Me estoy colando. Pues mientras vamos ahora al torneo de botas a ver cómo va la clasificación y todo eso. Aunque supongo que habrá ganado Camilla. Por el tema que me han dado 10 orbes y todas esas cosas. Vale, me dan 500 por más de héroe. Otras 500 y... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a la segunda ronda. Y tengo que seguir luchando con Camilla. A ver, Camilla, ¿quién se enfrenta ahora? No sé quién es esta, pero vamos. Vas a perder de cajón. Yo siempre llego a las semifinales con mi equipo y... ¡Olé! ¡Olé mi equipo ahí! Los primericos. Pues vamos a darle a luchar y mientras os explico lo que va a ser el vídeo de hoy. Porque no va a ser lo de siempre. Va a haber luchas, eso sí, pero no va a ser lo de siempre. Bueno, para empezar a hacerle una inspección mencial de nuevo a Javi López, que lo confundió. Ayer ya me dijeron que Javi no es el que siempre me da consejos, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Si me dais un momento que pauso el vídeo, veo el nombre para decirlo bien. No quiero equivocarme, que luego se me echan la bronca en los comentarios. Aquí, dame un segundo. Ya estoy de vuelta y ahora lo puedo decir perfectamente bien. Se llama Alberto Ormeño Medina, el suscriptor que me dijo que él no era Javi. Y por cierto, me tenéis que dar un segundo, aunque se va a quedar sin volumen el juego, porque las anotaciones no las tengo puestas. Y ahí están las notas rápidas. Bueno, ya están puestas y ahora sí que sí a lo que iba. Mientras me voy a ir moviendo y tal. A ver, ¿qué niveles tienen aquí? 38, 40 y 40. Pero a ver... Vale, a ti te tengo que mantener alejada de ese arquero. Y hombre, tenemos a Kroon Conejo con la habilidad de empujar. Pues adivinad a quién va a empujar. A Marz. Y Marz será el que se enfrente a ese arquero por culero. Bueno, lo que os decía. Javi López me ayuda en muchos comentarios y siempre está ahí apoyando. Los vídeos de Fire Emblem y tal. También Alberto. Pero ayer me puso un comentario que iba a ver todos los personajes que enseñé y cuáles podía usar yo para... Hacer un equipo perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy? Ahora os diré cuáles son los personajes que me ha dicho. Pero he de decir que algunos los tengo más o menos entrenados. Algunos, no todos, pero algunos sí están entrenados. Cuidado que me ataca Lilina, pero no me va a quitar mucha vida. Y Cordelia, pues creo que se va a cargar a Shida. Si no es así, pues le queda poquito. Le quedará un punto. Vale, pues Shida, pues lo siento, pero no es nada personal. Voy a acabar contigo. ¿Qué te parece? ¿A que te parece genial? Pues yo creo que vamos a hacer la jugada perfecta. Porque vamos a dejarle aquí el hueco libre a Mar para que venga y acabe con esta tía. Creo, ¿eh? Ay, por cierto, ¿por qué puedo seguir moviendo a esta? Pues si la acabo de usar para luchar. Bueno, lo que sea. Voy a poner a Mar aquí y no sé si... No, mejor aquí, por si acaso. Ea. Por si me la liaba. Y ahora sí, vamos a acabar con Lilina a tope. Ahí cargándonos con Cordelia a ese personaje. Personajes totalmente nuevos para mí. Incluso el Mar Conejo. O sea, el Mar Conejo, sí. El Chrome Conejo. Y victoria para nuestro ejército. Que le vamos a poder dar un montón de Orbes. Bueno, esto sigue aquí aumentando las recompensas y tal. Y donde he dicho Orbes quería decir puntos. ¿Quieres enviarle una solicitud? Venga, va. ¿Por qué no? Vamos a darle aquí mil puntitos extra a mi ejército. Para que llegue a la final. Ojo que si todo va bien voy a llegar con Camilla a la final. Y si llego con Camilla a la final no sé a quién me enfrento. Pero cuidado. Cuidado ejército enemigo que probablemente sea lo más probable. Y es que Camilla llegue al final. Y no sé si gane. Pero bueno. De momento está ahí. Ahora sí. Vámonos aliados. Y a ver. Me ha dicho que por colores. O sea, por unidades. Debo tener a Sharena. Que es la mejor lancera que hay de las azules. O sea, que por el color azul debería tener a Sharena en el equipo. Que en cinco estrellas. Cosa que la tengo a dos. Y debería promocionarla. No está al tope, quiero decir. Luego, en verde. Debo usar a Cecilia o Nino. Vamos a buscarles. A ver, verdes. Los verdes. Tú eres Cecilia. Vale. Cecilia por aquí. Y Nino por allá. A ver. ¿Cuál es mejor? ¿Y por qué me he quitado a Sharena? Nunca lo sabremos. Bueno, a ver. ¿Nino o Cecilia? Jubilaglauca. Enroque. Elwind. Venga, va. Vamos a hacer un equipo todo, chicas. Ahora me entenderéis. Vamos a volver a colocar a Sharena. Y por último, tengo por rojas a Tarja. Que ya sabéis que es el personaje que me encanta. Porque no tenía ningún problema en subir ella sola de nivel. La vamos a poner aquí en el hueco de mar. Y ya por último, por más dicho que cagero. Y ya tengo a cagero, cinco estrellas, nivel 40. O sea, no puede dar más de sí la pobre. Pero ahí está. Así que este será más o menos el equipo de ensueño. Equipo de chicas. Por así decirlo. No es de ensueño porque yo sueñe con tener un equipo aquí de chicas disponible para mí. No. Es el... En base a los personajes que tengo. De las mejores... La mejor combinación que puedo sacar para tener un equipo potente. Según... Según... Según Tiers y esas cosas. Vamos a ver si alguna de ellas puede aprender alguna habilidad. Cosa que dudo. Pero a ver, con Tarya tengo Flux, Runa y Lluvia Carmesí. Represalia que está aprendida y Venganza que se la enseñaré seguramente. Fensa dúplice. No le puedo enseñar nada. Y mejorar resistencia que sea lo que le ponga ahora. Cagueró pues ya tiene todo aprendido. Como podréis ver aquí. Y si le falta algo por aprender. Cosa que dudo. Se la enseñaría. Pero como veis tiene aquí. Porrón de... De puntos de habilidad sin usar. Vamos ahora con Cecilia. Y Viento, Elwin. Cuervo Glauco. Que no puede aprenderlo. Resistencia. Vale. Puedo enseñar Santuario. Con... Puntos de vida menores o iguales al 30%. Permite a la unidad desplazarse a una casilla adyacente a cualquier aliado. Pues vamos a usarla. Sí, sí. Enséñasela. Y ahí la tenemos. Con su habilidad B. Trataré de estar a la altura de las expectativas. Sí, sí. Molas. Y por último, Sharena. Que va a ser que... Bueno, tiene 220. A lo mejor le podemos enseñar algo. Vale. No le podemos enseñar nada por el simple hecho de que es una... Dos estrellas. Lo que puedo hacer es promocionarla. Aunque me gaste plumitas. Y subirla de estrellas. Porque es una dos estrellas. Así que yo creo que voy a hacer eso. Aumentar rareza. ¿Dónde estás, Sharena? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a aumentarle la rareza a Sharena. Una que no influye en nada con lo que tengo para Roy. Y venga, vamos a ver cómo es esto. Porque nunca lo he hecho. Vamos a confirmar. Me quedaría con 30.000 plumas. 197 emblemas de estos. Y mira, sube de rareza. ¿Más poder? Qué emoción. Creo que me voy a desmayar. No, no te desmayes. Que ahora estás a nivel 1. Vamos a ver si ahora con 3 estrellas... ¿Dónde me he ido? Con 3 estrellas le podemos enseñar algo nuevo a esta chica. ¿Dónde está? Aquí. Pero yo lo que quería era enseñar habilidades. Ahora, gracias. Gracias. A ver tú, señorita. 3 estrellas. ¿Qué más puedes aprender? Impulso defensivo 1. Ojo, mira. Ya tiene aquí algo nuevo para aprender. Pues mira. Esto que nos llevamos. Pues ahora sí que sí. Nos vamos a ir un poquito a la torre de práctica. Rezando para que no salga el... Lo que viene siendo el error. Y venga, vamos aquí. Y vámonos a niveles bajos. Vale. Tengo una unidad a nivel 1. Así que esta va a ser la que tenga que subir de nivel. Y obviamente pues hay que venir aquí. A la base. Vamos a gastar 1 de energía. Y esa que ha hablado. Fijo que ha sido... Que ha sido Tarya. A ver, ¿cómo puedo... Hacer que no ataquen a... A los demás y solo a Sharena? Nunca lo sabré. Bueno, de momento. Antes te voy a poner aquí. A ti, caguero. Aquí, por si acaso. Y... A ti aquí. Vale, me ataca un mago rojo que no me va a quitar una mierda. Hablando mal y pronto. Bueno, este ya directamente ha venido a morir. Ya a ver, caguero. O sea, caguero. Sharena, confío en ti. Cárgate a este mago rojo. Sube de nivel. Y venga, reto personal. Prometo subir al máximo este equipo a ver si puedo. Porque... Deben merecer la pena. Si me las han aconsejado, deben merecer la pena. A ver, tengo que alejar a los personajes todo lo máximo que pueda de estas unidades. Así que... Terminamos fase porque la que tiene que subir aquí de nivel es la que está a nivel 1. Porque las otras mínimas están a nivel 10. Aunque también le puedo dar... Espérate. Espérate porque aún le puedo dar nivel a todos estos personajes. Total, como aún no están a 5 estrellas, los puntos de habilidad como que me dan un poquito igual. Vale, ahí sube a nivel 2, creo, o 3. No, sube a 3. Vale, pues mira, más poder para... Para nuestra Sharena. Y la pregunta es, ¿le hará algo de daño... A este tío con armadura? Lo sabré muy prontito, creo. Tú por aquí. Tú aquí. Y tú aquí atrás. Vale, ahora puedo... Voy a pegarle. Y ojo, que si me la mata se va todo a tomar por culo. Vale, yo le quito 12, pero él me quita 7. Voy a jugármela y voy a dejar aquí a Sharena para que me ataque este tío. Y viendo cómo es la secuencia de ataques, ver si le puedo atacar en el siguiente o no. Vale, me quita 7 y yo le quito 12. Y lo que no sé es si ahora yo le hago los dos golpes seguidos o él mientras mete un golpe de por medio. Vamos a mirar. No, me moriría. Así que... Tú para aquí atrás y... Venga, cárgatelo tú. 19 por 2. Y a tomar por saco. Cuando quieras vuelves. Pues vamos a ver si podemos... Aumentarle aún más la rareza a estas chicas. Y subirlas a nivel 20. Vale, vamos... Ya sé que se está quedando un vídeo demasiado largo, pero... Tengo que hacer a mi equipo en sueño bien hecho. A ver. Tú llegas a nivel 20. Con que llegues a nivel 20 me... Joder, nivel 30. Tú. No. Nivel 20. Con nivel 20 me llega. Vale, con nivel 20 más o menos lo tenemos. Así que otra vez te podré promocionar. Ya veré dónde saco luego plumas para... Para el señorito Roy. A ver, siguiente tú. Para nivel 20. Vale, a ver si me dan para... Para la otra. Para atar ya, perdón. La otra, he dicho. Pobrecita. Venga, dime que sí. Que me da para atar ya. Aunque atar ya cuántas estrellas tiene. Porque si tiene 4, vale, pues... Atar ya quizá no me tenga que centrar en ella. Quizá que suba... Que suba ella de nivel sola. Y así no me gasto tanta... Tanto Sorben y tantas cosas. Bueno, pues vámonos a promocionar a estas dos chicas. A ver, empezamos por Cecilia. Que, bueno, mira, me pide 2000 plumas y 20... 20 emblemas de estos. Así que... Ya la tenemos al... A la rareza de 4 estrellas. Y donde estás, Sarena... Aquí. Pues tú igual. Vale, pues ahora ya más o menos tenemos al equipo bien. Bien, ya quedaría subirlas a 5 estrellas, pero de momento no puedo. Vamos a ponerlas a nivel 10. Para que estén al nivel de... De esta, de Tarya. Y ya, ahora sí, pues ir a la torre de práctica y todas esas cosas. Vale, 1300 que me pide, así que sin problema. También le vamos a enseñar habilidades. Seguramente esto sea todo lo que haga en el vídeo porque se me está yendo de las manos. O directamente meta un corte. Y vosotros no os enteréis de nada. Todo depende, eh. Venga, una menos. Ahí está. Pues ahora sí que sí. Ya tenemos al equipo bien. Ya lo tenemos bien. Y a ver. Vamos a ver si aprenden habilidades o no. A ver, con 179, ¿qué me puedes aprender? Mira, potenciar resistencia. Y ataque no me da para las dos. Y santuario. Pues vamos a ponerle primero la potenciar resistencia, por si acaso. Que las habilidades verdes son... Son bien. Y ahora se queda con 29. Bueno, me da un poquito igual. Ya irán ganando puntos de habilidad cuando suban de nivel. Y a ver. Sharena. ¿Con qué nos sorprendes? Vale, lanza de plata. Joder, esto ya se nota aquí que hay poder. Ya decía yo, digo, ¿por qué es tan débil? Pues porque no la tenía promocionada esta chica. Qué vergüenza, eh. A ver, con 120 puede aumentar 3 su velocidad. No me da para impulso de fensa 2, sí. Bueno, le voy a poner velocidad más 3. Porque puede actuar mejor. Vale, pues ya tiene más 3 de velocidad. Y bueno, pues para la siguiente que me pueden quedar. 16 puntos de habilidad. Eso con una subida de nivel ya está. Vale, pues más o menos ya tenemos al equipo bien. Vamos a ver si ahora funcionan ya como tienen que funcionar en la torre práctica. Vamos a alguna de nivel 10. Mira, pues mira, esta del segundo nivel. Vamos a darle a luchar. Y luego ya veré si puedo subir a Marth al nivel 40 y a toda esta gente. Que he visto ahí que tengo un montón de piedracas. Y si es así, pues mira, ya tengo un equipo a nivel 40 y a las Ways del grupo, que son todas estas, a nivel bajo. Bueno, veo aquí mucho ataque a la distancia como mi equipo, prácticamente. Ay, qué voz me pone esta mujer, eh. ¿Sí? Sí. Tú me vas a comparar la voz de Tarya con la de Sharena. Por favor, ¿dónde va? Bueno, a ver, el ninja púrpura este debe morir. Pero no me lo voy a cargar. Aunque él me quita acero, así que... Cecilia, tú te vas a quedar ahí. Y con Tarya me voy a cargar a este obstáculo. ¿Qué os parece? ¡Mi turno! Vale, antes de que hagas tú, my turn, vamos a poner a Kaguero en medio para que te proteja de este tío con el hacha. Y vamos a dejar esto por aquí. Terminamos fase. Y a ver, luchador del hacha no me quita nada a Kaguero. Kaguero no le puede contraatacar. Y el ladrón, pues mira, me va a quitar dos, pero yo le voy a quitar toda la vida. Así que me viene hasta guay que haga eso. Vale, estos huyen, pero yo quiero que Tarya también ataque, así que la voy a acercar. A ti te voy a bajar para aquí. Y a ver, ¿cómo hacemos esto? Tú por aquí, y tú te puedes cargar a este, él me quita 10 y yo le quito 16. Pues yo creo que le puedo hacer algo, ¿eh? Si no me matan a Sharena ahora, entre estos dos, si no me la matan, sería todo como super guay. Vale, no, pues el tío este se ha emperrado en atacarme a Sharena, así que yo soy feliz. O sea, en atacarme a Sharena, en atacarme a Kaguero. Vale, pues este tío directamente va a morir, creo. Ahí está, ya me había asustado, digo, ¿a qué he calculado mal? No, bien hecho, bien hecho. ¡Uy, que casi me sube de nivel! De momento ya se han cargado uno cada una. A la que tengo que proteger ahora es a... A Sharena. A ver, este llegaría hasta aquí, el del caballo, y esta hasta aquí también. Mmm, no sé, no sé. Terminamos fase, aunque esta gente no ataca, ahora que me estoy dando cuenta, así que... Al ser curanderas, no me van a hacer nada. Vale, de momento, la clérigo va a caer. Qué buen ataque, ¿eh? Y la guerrera a caballo, pues a ver qué hace. Terminamos fase, no la quiero acercar aquí aún. Nada, es una cagada. Pues mira, se va a encargar de ella Sharena. Oh, joy. A ver qué está... Mira, además le vamos a quitar la vida justa para que se la cargue esa arena. Vale, terminamos fase. Y venga, terminemos esto por hoy. Se ha arenado, hay un golpe de gracia tremendo. 18 de daño, y eso que son del mismo nivel. Pues ya está. Fase superada, nivel hecho. Y genial, genial. Genial que esto ya vaya pillando, pues, lo que es chicha. Ya lo que me falta es eso. Ver si puedo subir a... A Marth, y a Fir, y a Fai al 40. Y ver si con eso puedo hacer... La... El desafío. Vamos a buscar. A ver, Marth. ¿Cuánto necesitas tú? Vale, para el 40. ¿Qué poquito necesitas? Venga, va. Pues vamos a subir al 40. Ya tengo a Marth al 40, ¿eh? Moríos de envidia. Joder, y cuántos puntos de habilidad. Siguiente. ¿Tú cuánto me pides? 4.000 y pico y solo subes al 39. Pues te vas a esperar. ¿Tú cuánto necesitas, Rica? 4.000 y pico. Pues tú también al 40. Di que sí, chica dragón. Vale, pues ya tenemos a 2 al 40 y nos queda esta, pero esta no va a subir de... Bueno, sube al 38, así que la voy a subir también. Y quizá la pueda subir al 40 más adelante. Voy a ver si tienen alguna habilidad más para aprender y ya despido el vídeo. La verdad es que hoy ha sido un vídeo un poquito fuera de lo normal. No, creo que no tienen nada más para aprender. Por lo menos Marth. Chica dragón. Creo que tampoco. Y si no, pues si tiene algo por aprender, así un descuido mío. No. Cero patatero. Y a ver tú. Siguiente. Nada. Bueno, pues vamos a ver si ahora con el equipo entero de 5 estrellas... Que había dicho que he cortado el vídeo, pero no. Primero quería hacerlo de la batalla contra... Contra el hombre este. Vamos a ver si más o menos con casi todo el equipo, no el equipo entero, pero casi todo el equipo a nivel 40 podemos hacerlo. A ver, Naval. No me odies, pero tengo que vencerte. Vale, pues último intento. Desafío extremo contra Naval. Marl. Ya, a ver, esto hay que hacerlo como ayer, más o menos. Tú para aquí. Tú para aquí. Tú para aquí. Y tú por aquí, Marth. Vale, de momento nada. Vamos. Cabrero, tú te tenías que poner aquí. Tú aquí. A esta había que protegerla. Y tú aquí, Marth. Y ahora, ¿cómo era? A ver, caguero era por aquí. Y ya, ¿verdad? Terminamos fase. Perfecto. Aparte, mira, le quito 31. Bueno, no. Con esta le quito lo mismo de siempre. Pero como estaba ya emocionado con esa subida a nivel 40, pues... Como que me sentía más pro de la vida. A ver, 23. Y él me quita... Buah, él me quita un montón. A ver, tú ponte por aquí. Y con caguero... A ver, si me cargo a esta... Si me cargo a esta es un problema. Vamos a dejar a caguero por aquí. A ti por aquí. Y a ti por aquí. A ver qué hacen. Cómo se acercan. Vale, ya sé por qué me quita tanto. Por esta... Mierda de subida de... De ataque. A ver. A esta me la cargo o no. Qué rabia. Ya me va a atacar, ¿no? Vale, pero me quita cero. De aquí es que no sé cómo hacerlo. Os juro que no sé cómo hacer esto. 33 y el ladrón no muere. Bueno, pues hay que intentarlo. Lo que pasa es que ahora me voy a comer una de golpes. Espero que resistas, ¿eh? Marth, confío en ti. ¿Cómo puedo huir? No sé cómo huir, ¿eh? No puedo huir, ¿en serio? ¿Me van a matar a esta? 20 me quita. Vale, pues quédate ahí. Porque quizá podamos resistir un turno más. Y he dicho quizás. No quiere decir que sea... Sea seguro. Vale, ahora todos se suben en el ataque y... Me quita 22. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Bueno, seguiré intentándolo. Que tengo el equipo más o menos. Y más o menos ya voy... Viendo cada vez que aguanto más. Y si consigo al navar este de 4 estrellas... Ya lo diré mañana porque mañana se acaba el evento. Ya no me salen aquí las caras ni nada. ¿Qué está pasando ahora? Pues nada, vamos a despedir el vídeo. ¿Qué dice Fa, eh? Jeje, no sabes lo bien que me lo paso en este castillo. Todo el mundo quiere jugar conmigo. Al escondite, al pirapilla... Ah, y se duerme. ¿Eh? Como dices... Ah, perdóname, me ha entrado el sueño. ¿No es ya la hora de la sexta? Pues sí, porque son casi las 4 de la tarde. Sí, venga, dormirse a... Joder. ¿Qué dice Mar? Todas las batallas que he librado junto a ti me han servido para darme cuenta de mis propias carencias. A solas uno puede conseguir ciertos triunfos, pero las empresas mayores... Para eso hace falta unir voluntades. De ahí que me sienta capaz de todo desde que lucho en tu ejército. Y no te preocupes, seguiré ayudándote mientras a ti te parezca conveniente. No sabes lo agradecido que estoy y poder combatir a tu lado. Pues muchas gracias, Mar. Y eso ha sido como el mejor final para despedir el vídeo. Por lo dicho, a ver qué tal se nos da con el equipo nuevo de chicas. Con... También con casi el equipo a nivel 40 y todas esas cosas. Y vamos a despedir ya que el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. Suscribíos para más. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós, pepotes. Me hará muy feliz leerte. Y ayúdame a alcanzar esa meta que debo lograr. Porque si no, no creceré en suscriptores mucho más. Te doy la bienvenida y espero que te lo pases muy bien.